¡Hey! ¿Cómo se, gente? Es que en Everett estamos en King of Gears 1, nuestra atención aparte ya, y bueno, dije que haría esta parte por lo largo de una orilla, orilla y veinte. Por eso quiero terminar este y empezar el siguiente, para ya tener una avancia más rápida, de que esta es una de las series que tengo así como más para ella. Por eso de que estoy ocupado con más cosas, aparte de organizar los streaming y demás, que estoy pensando en las cosillas para el canal. Por ahora solo puedo decir miniaturas. A lo mejor hacer un nuevo formato. ¡You know! Es decir, otro tipo de overlines. ¡Cosita buena, papito! ¡Papito, no porpito! ¡Venga! Tío, ¿cómo odio eso? ¡Qué alegría de gordo apestoso, tío! Ocupa 10 veces lo que tiene que ocupar. ¡Coña! ¡Coña! ¡Ah, esto sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Dios mía! ¡Deja de vacinarme ya, pectoso! A ver... Vale, es un cofre. Cofre... ¡Uh! Bien, por fin. Uno menos. Otro menos. Vale. Aquí, aquí. Abril. Omniater. Creo que hasta ahí no llegó bien. ¡No! Y antes de que me de la esfera... Bueno, esa es la principal. Ah bueno, un saludete para Yohman, que... ...un cadente ha estado con las recuperaciones... ...no ha tenido mucha suerte al hombre, pero bueno... ...desde aquí un saludaco... ...es la posibilidad de más suerte. Venga. Bien. Uy... No hace falta el salto largo, pero el plan es. Ah. Joder, te odio cuando me hacen eso. Es decir, voy a saltar y... ...hacen eso. ¡Oh! Que por... ...hacen eso. ¡Pero que me cago en...! Pues nada, ya que estamos adelantamos algo... ...bueno... ...por aquí hay que encontrar una... ...es decir, como... ...un pilar... ...te venga... ...te venga... ...ahí has llegado. Último intento... ...te digo que... ...esto tiene truquito y todo. ¿Verdad por favor? ¡Me he llegado a saltar! ¡Ahí! ¿Has visto? Se puede llevar bien. Venga. Un chalet. Un fuert labrado. Vale, no. Eso sí que me ha llegado. Ok. Vamos a ir por la cascadita esta... ...que se puede subir a contra corriente... ...a plan salmonete. Venga. Sal silenciosa. ¡Sube! Y... ...como un salmonete subiendo. A ver... Si tenemos que encontrar... ...vales aquí. Primero a entrar a esto... ...tocar... ...al tocar esto vamos a bajar... ...esho. Bueno, vamos a bajar... ...eso. Creo que ahora voy a encontrar otro... ...que había por aquí... ...y ese lo que te da es... ...eh... ...a ver por aquí... ...y ahora tenemos que... ...conseguir abrir ese... ...el cofre... Es decir, es como un mini pool de recorrido... ...eh... ...anillo electro plus... ...equipo, tesoro... ...a ver... ...el coeno de Ifri... ...es mejorado con todo... ...o que... ...baja un ph... ...baja una defensa... ...ganamos un pm... ...eh... ...no merecerá nada... ...vale... ...hasta eso no llegamos bien... ...por ahí... ...que hemos venido por ahí, ¿no? ...por ahí es para volver... ...es que creo que... ...había que dar unas vueltas por aquí... ...a ver... ...sala oscura... ...es decir... ...está este lado... ...que estaba esto... ...bien... ...ah mierda... ...vale... ...le necesitamos a... ...ladín... ...que voy a decir falta... ...ladín para esto... ...vamos a quitarnos... ...a... ...guffi... ...confirmad... ...vamos por aquí... ...no es... ...vale... ...ahora voy a ir... ...me voy a ir por ahí... ...hay que ir por aquí... ...es un apudado... ...que tienes que dar muchas vueltas... ...pero... ...Aladín hace falta para esto... ...porque... ...Aladín tiene a Abu... ...y con Abu puede hacer... ...es decir... ...eso ya no lo hemos cogido... ...con Abu puede... ...en plan... ...como lanzarlo... ...llega hasta... ...eso... ...y se puede... ...ese cosita buena... ...que has visto... ...pedir ayuda... ...puedo desde aquí... ...pedir ayuda... ...y como está... ...Abu... ...Abu lo toca... ...y... ...se nos abre eso... ...entonces ahora... ...solo tenemos que saltar... ...nos ponemos aquí... ...saltamos... ...y entramos a la sala oscura... ...y ahora... ...aquí... ...y... ...el cofre... ...creo que había más cosillas para hacer... ...o solo era esto... ...solo era esto... ...ok... ...vámonos por aquí... ...a ver... ...bien... ...es que... ...que yo recuerde... ...ah... ...veis... ...hace falta poder abrir... ...eso... ...eso se podía... ...ah vale... ...se podía ver de aquí... ...venga... ...pedir ayuda... ...quizá no lo de atrás... ...no... ...y ahí hay un cofre... ...bien... 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 ...caya graza... ...plus... ...bien... ...eso sí que se lo vamos a poner... ...sola... ...porque creo que eso sí... ...ya era... ...bueno... ...bueno... ...eh... ...perdimos un PH... ...en los dos de defensa... ...a lo mejor... ...a lo mejor a Donald... ...que es un poco truñote el tío... ...sola... ...sola sube uno... ...no hay... ...que digas... ...hostia puta... ...mejor... ...vale... ...sola... ...vale... ...eh... ...ya con todo esto... ...vamos a seguir la historia... ...así que tenemos que... ...irnos... ...que queda por aquí... ...os digo... ...el objetivo ahora mismo es... ...eh... ...pasarnos este mundo y hacernos... ...un poco del otro... ...por ahí... ...por ahí iras... ...viniendo... ...por ahí... ...por la entrada... ...ahora vamos a ir... ...a tuve para adelante... ...vamos a pasar de la gente... ...rápido... 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 ...bien... ...vamos... ...ahora tenemos que seguir... ...ahora... ...hue... ...tom... ...cago en la madre... No, no, no. Uy, mierda. Buah, no, que le den por culo, a dios. Paso. Cada vez que sale un gordo me da muchísima rabia. A ver... Aquí os recomiendo, para que no hayáis pasado el juego, subir por aquí. Oh, bien. Mirad, no hacéis falta de... Tengan cuidado porque en este juego es fácil caerse. Uy, y también cuidado con eso porque os puede tirar al suelo. Si os puede tirar al suelo, os puede tirar a la parte de abajo otra vez. Oye, Sora, no te tires. Sora, por favor. Vale, bien. Venga. Venga, venga. Venga, venga. Espera el efecto, vamos. Salta el tesoro, por fin. Piedra Ina. Bien. Tch. Oh, encima, mira que hay dos sueños. A la mierda. Bien, bien, bien. Vale, veis que dice Salta de la lámpara, pero... No puede moverlo ahora. Explora... ¿Qué dice? Explora. Explora la cueva primero. Si, para explorar la cueva hay que tirarse de más. Vemos como sube aquí. ¿Dalma Tajera? No, defensa más 1. Más adelante tenemos cosas a cosillas, de defensa más 1 y demás. Troce Mitrilo. Soy aquí, soy aquí. Es que para este había que tirarla muchísimo. Creo que había que tener el siguiente salto. Bueno. Y para... Es decir, aquí no se puede hacer nada. Aquí es la decoración. Vale, hay que irse de otra vez a la cueva. Bueno, básicamente hay que tirarse... Y irse... Es decir, tenemos que intentar ir hasta lo que sería... La sala del tesoro. Os recomiendo que estiréis por aquí. Y... Tenéis que buscar... Un pilar. Es decir, un pilar en el que dice romperos y... O pedir ayuda. Que ponéis que estaba por aquí, pero yo soy tan idiota que... No, a ver... No. Si, esto es para ir a la entrada. La sala principal... No, hay que irse, hay que irse. A ver... A ver... Estoy pensando... Lo que una puta es que no... No puede... Bucear. Este mierda de así para pasar por debajo. Pues nada, a ver... Sala silenciosa. Así que en una de las salas había que un pilar, te subís y... La rompías. Problema. Hay que encontrarlo. Una cosa esa... Encontrarlo en una puta... A ver por aquí. Vamos a poder ser por aquí. Sala oculta. ¡Ah, mira! En sala oculta creo que era. Sí. Ahí, leches. Observar. Decirar... Probablemente llegue hasta la parte D. Se rompe eso... Y cae. Pedaza del tesoro. Así que bien. Bien. Que no se me olvidó. Busca a la salva oculta. Para poder adelantar. Pero bueno... A ver... A ver... Mi primer deseo, jefe. Encontrame la salva. Mierda. Lo que pasa es que no hemos podido abrir eso. Entonces... Ahora tenemos que dar nuestro agua. De todas maneras vamos a llegar rápido, vamos a ir corriendo, además estamos yendo muy bien de tiempo, ya que tardaría más en hacer algunas cosillas, pero no, vamos bien, será el principal, soy el pico de nariz. Bueno, creo que ya sé cuál es el siguiente mundo, y es uno de mis mundos favoritos, y creo que sé cuál es, no me acuerdo, es decir, si no viene mi segundo favorito, que también está bien. Agárrate, pero me iba a cagar ya en todo, en serio, iba a ser ya por inercia esa, el tesoro, y otra vez me cago. Bueno, antes de nada, un grupo, un Goofy, con Aladín, ahí viene Aladín fuerte. Eso, y vamos a guardar, espérate, aquí voy a pedir ayuda. Qué gracia me hace estas cosas. Me grupo, Goofy para Aladín. Oh, vale, entonces, yo me aproveché de un bug, entonces que hay que ir saltando. Bueno, mejor, vamos a equipar al Aladín objetos y ya está. A ver, guau, aquí nadie lleva objetos, pues ya está. ¿A muerte? Espera, ¿me vas a pedir ayuda o es el mismo? Es el mismo, ¿no? Ahora pega el soplillo. Y te lleva hasta el... No, vale, ya está. Pues venga, vamos. Y este... También pega un soplillo de llevar para arriba, ¿no? Ah, pues esto no subimos gracias a estar aquí, que guay. Pues ya sabéis, chicos, podéis aprovecharos de esos minibugs, bueno, glitches, ¿verdad? Porque estaba aprovechando que no lo pusieron muy alto. Bueno, a ver, ahora preparados. Este es un jefe, que es Jafar. Y además creo que tenía dos fases. Sí, tenía dos fases. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué no explicar la situación con ese chico de Riku? ¿Lo hacer esto puede realmente provee útil a nuestro... Sí, sí. Espera un segundo, ¿es Molypiscent? ¿Qué? 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 ¿Yú can't see? ¡No! 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 La cosa es, Genio os va a intentar pegar porque está obligado Pero, siempre nos va a pedir perdón, y cuando vaya por nosotros, dice... Es decir, que este enfrentamiento ahora mismo es el fácil Después tiene una segunda fase, que bueno, es un poco mierda, porque no se le pega a él, sino se le pega a... ¿Cómo se llamaba el mono? El mono, el mono... ¿Cómo se llamaba el... el loro? Pino, ¿cómo se llamaba el loro? No, Pino está concentrado ahora mismo en tan grande. Me cago en la puta. A ver qué se tiene que poner. Ahí. Me cago en... ¿Pero qué he dejado de hacer, Monger? Balanza un rayo. Ah, no. Venga, ven aquí. ¿Lo he visto? Lo siento, siento mucho esto, corred. Venga, venga, venga. Aparece. ¡Uh! ¡Run! ¡Tenéis que aprovecharos mucho de eso! ¡Eso! ¡Joder! Os saltáis y le pegáis. Venga, venga. Venga, venga. Es que parece que Donald dice f**k you, en serio. Ve Zenki y dice f**k you. Venga ya. Tiena, odio cuando hace eso. Si ahora mismo está encima, mira el cabrón. Si, si, si. Eh, no me deja hacerle la estocada. Ahora se va a poner a castar otra vez. Uy. Lo veo en el segundo en el que me ha salido la estocada que fue. Venga, es así. Ah, ya se hizo de tener. Dios, es que el genio mete mucho. Si. Eh, ya fue en su primera fase súper fácil. Porque son golpes súper fáciles de esquivar excepto el rayo que a veces te lo tira muy preciso. Pero por lo demás, es que es ultra fácil de matarle, en serio. Es decir, cuando tira el hielo, es muy fácil. Además, es genio fácil de esquivar. Ya estáis viendo que aún ni me ha tocado a mi. Estoy muy desculpado por esto. ¡Ruiga! ¡Ruiga, ruiga, ruiga! ¡Ruiga, ruiga! ¡Ruiga, ruiga! ¿Dónde estás? ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Qué fuego más la mierda! ¡Ruiga, ruiga! ¡Ruiga, ruiga! ¡Ruiga, ruiga! ¡Ruiga, ruiga! ¡Des aquí llegó! ¡No me engañas! ¡Si llegaba! ¡Luegitongo! ¡Venga ya dale! ¡Fazú muy... ¡Va a un Chase! ¡Va, vamos a ací! ¡Va a una uscita y ¡Va aquí,Vauch! ¡Tsaj! Venga, perdón, perdón. Hemos tenido el poder de hielo, hielo plus, ¡bien! Creo que podemos volver para atrás, ¿no? Sí, perfecto. No vamos a guardar si nos vamos a ponernos encima. Ay, perfecto. Espera, ¿cómo? Me ha dado... ¡Ay, leche! Ya me ha dado PM. Vale, es decir, este enfrentamiento ahora se activa hablando con Jasmine. Bueno, hablando. Yendo a por ella, sin ver... Genio... Mi final deseo. Quiero a que te hicieras un genio muy poderoso. ¡Ey! Lo explico rápido. Ser un genio todopoderoso te ata. Ser un genio significa que estás a la merced del que posea tu lámpara o tu objeto vinculado. Pero siendo todopoderoso eres libre. Es decir, al decir ser un genio todopoderoso se ha atado. Es decir, hay unos límites. Por eso que es como... Idiota. Vale. Bueno chicos, hay que tirarse. Vamos. Ahí faltaba la música de Shinjiro Kyojin. Estoy muy bien. Sin eso, no puedo. No, no puedo ir a la música de Shinjiro Kyojin. Si, sin pensarlo, a por Yagú. Llega un momento en el que se hace vulnerable. El problema es que a veces Yagú se movió un huevo y era muy jodido de darle, pero vamos, que esto me está poniendo muy fácil. ¡Dios mío, deja ya el rayo de la muerte! Si, venga. ¡Ay, en serio te vas a quedar ahí, rata de mierda, en serio! ¡Ah, bien, te he puesto un buen sitio! Joder, el problema que tiene esto es eso, que está súper encerrado. ¡Eh, pero no subas tanto, rata! Mmm, que pena, no le puedo dar algo. ¡Eh, le da al cuadrado! A ver... 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 Venga, voy a empezar a togarte los huevos y me hago huevos por todos lados para que se os va que tendría que haber ido. A ver... 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 Pero... Ahora por favor no se atraiga y venga, ya... Bien, por fin... ¡Ganad premios, aprende más premios! Bien, más premios viene bien el ocupador. No te lo dije, está atado al objeto vinculado. Entonces, siendo un genio, tiene que estar a merced. No te has tenido el poder del fuego, ¡bien! ¡Pirobrush! Enfro me da 1001. ¿Jasmine? Y eso le subo a todo. Se han llevado a mil, me da igual la cerradura. No tiene sentimientos. Joder... Me estoy recordando del 2, lo de Ariel. La canción... Que no llega ya el 2, tío. Bueno, hemos terminado ya el mundo de... Bueno, sí, ya. Nos queda un poquillo. ¡Wow! ¡Nos tenemos que salir de aquí! ¡Jasmine! Ok... Ahora tengo que ver un juego que está divertido. Por lo de mis putas de piche. Que es este. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Papita! ¡Oh! 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 ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! ¡Se me ha dado un espíritu santo! ¡Ahí me... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí pide la vida! ¡Ah! ¡Oh! 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 perfecto así que yasmín ya no está en agrada sorra vamos a buscarla lo siento no podemos llevarte con nosotros porque me gustaría que viniera no puede ser si llevamos a otro se llevamos a otro mundo estaríamos conviviendo una interinject injerencia aladín encontraremos a yasmín lo prometo as well hello you still have one wish left look just say the word ask me to find jasmine for you i wish for your freedom jean what i i i i ¿Qué? Pero... Un favor, ahora eso es completamente diferente. Supongo que podría darlo un intento. Después de todo, somos amigos, ¿verdad Al? ¡Para dejarlo a mí! Me parece de los más graciosos. Es ultra absurdo. Encima si veis las flores de H.D.U.P. son más absurdas aún. Es un descojón. Ese vizier inteligente podría haber tenido. Si alguien le hubiera puesto para darlele una mano... Hey, hice mi parte. Le traje a la princesa, ¿no? Jafar era más allá. Consumido por su propio maldito. Unidad de quita. Secagan a ella. Ya está, acuém, estén doblando también. ¡No! ¡No! ¿Por la pinta, ¿no? ¡Nos tienes algo especial para ti. ¡Suscríbete! ¡¿Has tenido un mes adén? ¡No ayudarnos y damos a ti, ¿no? ¡Suscríbete a ti el favor! ¡El amor! ¡Carri! Vale, ya se que mundo toca ¿Crees lo que deseas? Pero si nos olvidemos, he mantenido mi final del negocio. Tres deseos. Creo que me voy a poner estas palas, voy a abrir el trío verde, que el trío verde era útil. Vamos a ir ahora a... Ciudad de Paso. Sara, por favor, busca a Yasmin por mí. Vale, ya hemos terminado este mundo, así que... Sí, ahora vamos a ir a Ciudad de Paso y Ciudad de Paso para el otro lado. A ver, ahora que tenemos el nuevo tío, ¿por qué no vamos a buscar marcas? Creo que había una en la tienda de asesores de Ciudad de Paso, ahí yo voy. Esta hoja no la habrán arrancado de aquel libro de Merlin. Nos volvamos a Ciudad de Paso a volvérsela. También, todo lo que sea el libro, es decir, el buque de los Cienagres lo voy a hacer aparte. Así que... Bueno, esto es de 2, 4, 6 estrellas. Vale, toca este. Así que bueno, por aquí, por aquí... Teleportación. A ver... Tan, tan, tan... Tan, 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 tan... Vale. Creo que podríamos bajar directamente a la tienda de accesorios... Un distrito. Mejor un poco porque después en el 2 los puntos de guardado son checkpoints, por así decirlo, tío. Y eran las pollas. Porque necesitabas ir a ver a Merlin y decías casa de Merlin que le querías ir ahí. Tal. Si hay un punto de guardado, puede. Pues, endáctame. Esta es la correa. A ver... Vale, aquí está el trío verde. Montemos un trío, chicos. Vale. 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 Parece que hagamos algo para ti, Crew probation. Ok, tan... Te dieron muchos objetos de estos viajes, Crew engineers. Ahí debemos que entrenar Kai. objetos para desbloquear más. Yo no me voy a pasar el juego con la tienda Pupo al tope, así que los 100 Darmata los haré, que eso quiero hacerlo. Todas las copas, si busquen los 100 a que a lo mejor no lo hago del todo porque es aburrido. Pero que sí, son los Darmata y las copas. Eso es irigible. Bueno, hablar... Vaya, ya estáis aquí. Ahora sabéis que en realidad soy un especialista en gummies. Ha sido genial trabajar en vuestra nave. A vosotros os haré dar cuentos. Gumicometa... ¡Oh, toma el gumicometa! Es lo que yo le quería poner. Es un regalo especial de inauguración. Vale, toma y muere. Veo que habéis encontrado otro gumigia. Apuesto a que queréis instalarlo. Sí, por favor. Este aparece otro de esos bloques que se usan a dos. De nuevo tienes que buscar otro como éste. Lo encontramos un poco más adelante. Lo que quiero es la tienda Gummi. Comprar. Y creo que tenía ya las expansiones. Ah, ahí. Ordenador de nivel 2. Ordenador de nivel 3. Expansión. Ah, ya nos faltan platines para eso. ¿Qué hago a la puta? Pues yo creo que con eso mismo final de comienzo, nada. Lo hiciera pegar algo oculto. Quizá. Vale, ya está con eso. No, vender. No, le eches. Quiero para atrás. Nada. Hablar con él. Menú humi. Y nos abrí para cambiar la nave. Y ahora es cuando la nave va a mejorarse. Mejorarse. ¿Quieres ver las lecciones? No. Si ya me se mueva. Eh, vamos a coger, eh. Vamos a coger, eh. Vamos a coger el Heightwing. Joder, macho. De verdad. Siempre me tienen que hacer estas mierdas. Ahí. Ahí. Perfecto. Y la otra cabina. No tenía otra. Yo sé que tengo otra cabina, que es esta. Pues... tenemos que cambiar el ángulo. Ahí. Ahí. Bien. Es decir, ya tenemos con eso. No me acuerdo. Vale. De cañones sí que no tenemos más, ¿no? No. Vale. Ahora vamos a ir hasta encontrar. Es decir, tenemos un motocillo más de estos. Que... ¿Eh? Perdón. Aquí. Vale. Vale. Pero también tenemos el motor, que es lo que nos acaban de dar, que es el Cubipiro Plus. Esa es la polla. Es decir, es de mis motores favoritos. A ver. No, a ver. Esto es mola ponerlo... Mola ponerlo arriba. Es decir... Es decir, ese era el máximo que tenía la altura, ¿no? Joder, pena. No hay pena. Nada, ha sido bien, pues... Vamos a hacer las cuquillas... ...que creo que lo voy a poner... ...¿porque no me deja? Es decir, no me deja ponerlo... ...pero sé que tengo espacio aún para eso. Tengo algo que tengo aquí, ¿no? No estamos a ver... No hay pena. Aunque... Bueno, nos parece que esto es el objetivo. A ver Odio donde me empiezan estas mierda, en serio Ah, ahí Y de este tengo uno Ahora Bien Vale Ya los demás bloques nos dan Igual Es decir, no tenemos más cañones, no tenemos más nada Nos vale Perfecto Registrar en el Highwind y queremos sobreescribirlo Ahora es feo de pelotas ¿Por qué no? Te presento a Frankenstein Parece el papá móvil Vale, pues salir y esta es nuestra nueva nave Es decir, va a ir súper rápido ahora mismo Creo que nos interesa Cuanto más rápido vaya antes nos pasamos las fases Vale, pues después de haber visto los cubos y demás Vamos a ir al siguiente mapa Vamos a ir al siguiente mundo Y vamos a avanzarlo un poco Lo que ya os dije, aunque sea llegar a la hora Ya que así podemos avanzar más Y esta vez nos hemos hecho el mundo rapidísimo Primero hace falta llegar hasta Agrava Tegra portándose y desde Agrava hay que ir volando Vale, ahora ¿Quién agro? Bueno, sí que es feo en verdad Vale, bueno A ver... Ah, selección del mundo Ah... Apa... Ah, de verdad Ahora seleccionamos el Triángulo ¿Veis la energía que tenemos ahora? ¡Ah, de verdad! Aquí le damos un triángulo Es la energía que tenemos ahora Ya Muy bien, es bonito por todos lados. Tenemos que ahorrar unos cuantos gummies más y comprarnos más cañones. Eso y otro motor. Voy así ya. Vale, ya sé lo que es. ¿Qué es eso? Es una ballena gigante. No jodas. Es un monstruo. Es una ballena tremenda. Es una ballena gigante. Es una ballena gigante. ¿Cómo lo dijiste? ¿Qué más da? Ahí hay un monstruo enorme. Bueno, supongamos que hay un monstruo de verdad. ¿Crees que lo venceremos nosotros solos, Sora? Claro que sí, hagámoslo. Muy bien. Sí. Escucha. Ahí. ¿Oyes como gruñe? Sí. Silencio. En situaciones como esta, es importante conservar la calma. Sí, claro. Es el viento. Lo has confundido con un gruñido. Amigo, ojalá fuera un monstruo. Espera. ¿Qué es eso de ahí? Si aún no está ni la puerta, a ver si se está. Una ventana, o quizá una puerta. No se abre. Caramba. ¿Es eso todo lo que hay aquí? ¿Tú qué esperabas de un lugar tan aburrido? Sora. Cuando seamos mayores, nos iremos de esta isla. Tendremos aventuras de verdad, no estas niñerías. Sí, pero no habrá nada divertido. Oye, esa chica nueva de la casa del alcalde, dicen que... ... ... ... ¡Ey! Sora. ¿Estás bien? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde estamos, de acuerdo? ¿Dónde estamos? ¡Wow! No tienes una sola monstruo, no. No tienes la sola monstruo. No tienes una sola monstruo. ¡Tienes que atreven. ¡Es así que! Y si tú. ¡Ey! ¡Anda una sola monstruo! ¡Jespecha con agua! ¡Nosot. ¡Jespecha! ¡Ey! ¿Pino? ¡Pino! ¿Dónde vas? ¡Pino! ¡Vamos todos, después de él! ¡Pino! ¿Qué tienes ahí, Pinocchio? Con esto, podemos salir de aquí, padre. ¿Pino? ¿En serio? Con este gran bloco, ¿crees que así? Es verdad. Entonces, ¿cómo se acabó aquí, Pinocchio? ¡Oh, Dios mío! Entonces, los héroes se asombraron todos ustedes también? ¡Oh, Dios mío! Sí, parece así. Mi nombre es Geppetto. Soy Padre Pinocchio. Mi padre, cuando nos separamos, yo viajé todo el mundo buscando por él. ¡Gracias por Dios, estamos juntos de nuevo! ¡Oh! 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 ¡Pino, Pinocchio! ¡Pino! Un niño monge de. ¡En serio! ¡Va a su puta ola! Vale, tengo que ir a donde está Pinocchio. Así que... uno nos queda un ratillo. ¿Era por aquí? No, antes era por aquí Es Sora, pensaba que te gustaba los juegos. ¿O eres demasiado cool que jugarlos ahora que tienes la llave de la llave? ¿Riku? ¿Que estas haciendo aquí? Solo jugando con Pinocchio. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Qué es Kairi? ¿La encontraste? Quizás. Nosotras y quizás te diré lo que sé. ¡Vamos! De todas maneras, antes de nada... Equipo... Sora... Artesan... Está a tres de Seos. Tres de Seos son sus fuerzas. Posee gran poder de ataque y es difícil rechazar sus golpes. Lo único, es de corto alcance. Es decir, ¿veis que es corta? Eso sí... Los enemigos que tienen como bloqueo, les cuesta más bloquearnos. Muy bien... Ok... También... Habilidades... Sora... Tenemos seis puntacos ahora mismo... Último es Tertor... Dios... Buena suerte... Aparece que hay una cantidad de objetos raros... Contra-ataque... Tertorazan... Fra-ataque de... Enriquemento... Ven... Fra-ex-sonteo... Ah... Mierda... Sí... Qué buena suerte es esto... Bueno, ahora que tenemos la Voltereta... Podemos... Sí... Nos la podemos jugar, eh... Sí... Ahora... Ahora que tenemos bien lo del joystick... Que antes era... Una puntada enorme... Porque se desconfiguró... Y esta última versión... Mejora lo gráfico... Es decir... Se ve putísima madre... Pero... Eh... Tiene un problema con... La compatibilidad de joysticks... Y por eso con Kingdom Hell... Por lo que he leído... No sé... A ver... Aún mientras va... Ah guay, por el lado de abajo. Ok, por aquí no se puede pasar. No observable, vale. Hay que irse a para atrás, entrar por el de arriba. Si ahora había que irse, ¿este era el bien T3 o el bien T2? Vale. Creo que estaba como desordenado, era un arrañado. Oh, Dios mío. Un grado. Bien. Eh, apareció otro, me cago el... ¡Au! Muy bien, otro. A ver, abrir. Chale. La caja esta no se puede mover ni nada. No. Si no se puede usar para subir. Entonces... Un momento... Sí, me voy a tirar ya por aquí. Al bien T3. Vale. Vale. Ah, pero te llevas el bien T2 por arriba. Ahora tienes que llevar el bien T5. Veis, del 2 pasas al 5, que ya has empezado como a entrelazar. Vale, ahora hay que tener cuidado con la cámara, porque se puede rayar un huevo y os puede tirar abajo. Y eso no es bien, así que vamos a pasar de ellos. Y entre 6... Y vamos a ir rápido en este mapa. Y ahora sí, nos he equivocado. Mapa es mapa. Veis. A ver. Tío, ¿cómo voy a ir a los voladores? En serio, ¿me dan una rabia? Que dan mucho por culo, en serio. Pero sin caernos, vale. Este hay que venir en 3... Bientre 5, para saber cómo se hace arriba. No, a ver... En serio... Viene entre 4... Bien, ya hemos llegado. Bien, ya hemos llegado. ¿Por qué todavía lo amas a ese chico? Él te ha desgastado por la la C6 y sus nuevos compañeros, después de todo. No me lo amas a lo mismo. No, era solo que me lo he quedado con un poco Oh, realmente? Por supuesto que lo he quedado Cuidado la escuridura en tu corazón La escuridura en tu corazón El orador de desesperados Mejor tu propio negocio Riku... ¿Qué pasa con ti? ¿Qué piensas? ¿No sabes lo que estás haciendo? Te preguntaba la misma cosa, Sora. Solo te pareces interesada en correr alrededor y mostrar esa keyblade estos días. ¿Quieres salvar a Kairi? Sí. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a ayudar a Pinocchio en la tripa. Este es que fue un poco por cuero porque pega como unos chorreones de veneno o algo así. Hay que tener cuidado. Hay que atacarle los brazos y creo que después ya le podías pegar porque lo aturdías. Como era en la cara y se aturdía y era en la boca. Te haré siempre en la boca, vale. Hay que tener cuidado con eso. No, es que te metí unos bitchla que los flipas. No, no, no. Oh! ¡Wow! El gobierno de Invocable Genio. Voy a invocar Genio. Se me gusta, por invocar Genio. ¡Vamos vamos vamos vamos! Estaba poniendo los cachos por ese hecho sí, de verdad. El hombre de Invocable Genio y de Invocable Genio. Ah, no voy a Beach Lab que me voy a meter, otro Beach Lab que me voy a meter, otro Venga ahí, combo de tres Beach Lab. Venga, dos, me voy a dar el tercero ahí, ahí, a la cocina. Mierda, no te he oído. Tío, pero si yo me acuerdo que tú esto lo podías aturdir y todo. ¿Qué me pasa? No, 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 que va a escupir el veneno. ¡Otra vez de rato! Venga. Ah, no, vale, aún queda... Vale, vale, sí, sí, sí. Sí, este aún no es el final. Deja de pegar a Beach Lab, me cago en tu madre. Venga. Y Riku solo le está dando vueltas, sereno, tío. Venga. A ver. Ya, se va para arriba, ¿no? Hmm. Ah, sí. No, no te lo pongo. Ya, ahora no te lo pongo. Es como entrar en un... Ha aprendido p.m. es para embolación. A ver si me apunto pide y si eso me quita alguna tontería que... Ah, espérate, entonces eso es todo. Ah, entonces te lo das ya. Mola. Un Goofy tiene 5 imán, Goofy tornado, PM... Ah, mira. Divocación gana un PM y aumenta el tipo de acción o el número de ataques. Si la tienen los 3 el efecto es mayor, claro. ¡Pinocchio! ¡Pinocchio! Por favor, déjame de nuevo a mi hijo. ¡Pinocchio! 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 de mi tornado vale, este tiene por si decir los trucos y es que tienes que como mantenerlo en el aire en plan, un que no caiga, si no, se vuelve invulnerable y ya no cae, quedaba otro si, por lo menos han salido 3 ahora joder, cosa si, cuanto más lo mantengas es mejor pasa que tienes que saber hacerlo muy bien y yo para eso soy malo vale, bien aquí, y entramos al estombo bien, ahora aquí el lo malo que el alrededor así verde que es un veneno y te va a hacer un daño a graduar no, daño en el tiempo, no gradua un puñet que ha perdido su corazón a los Hurtleses tal vez que mantiene la clave para ayudar a Kyrie ¿qué tal, Zora? vamos a unirnos a las fuerzas para salvarla podemos hacerlo juntos y ¡Pinocho! Emily, no lo voy a hacer. Supongo que estoy bien. Ahora es cuando de verdad se pone así, en plan cabrón. Que ahora sí se le puede aturdir, además a Pex, y el daño crece mucho, lo que pasa es que... Esto no nos quiere, si no nos quiere. Bien. Eugenio. En la oven. Y... ¡Fa! ¡Vamos de chile! Ok, creo que vamos. ¡Hijo de...! Venga... ¡Ay! Créjame ahora. ¡Venga! ¡Venga! Creo que no vamos a aturdir dentro de poco otra vez. ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Para todo! ¡Para todo! ¡Para todo! Vamos a coger. ¡No se ha roto! Joder, no hay que hacer eso. Encima es que te envenena y needs un montón. Venga... a ver. Pero... ¡Que raro! No... …¡Ha durado casi nada! ¡Inca! ¡Inca! Me queda poquito... ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya el nuestro! ¡Venga! ¡Y seco! ¡Bien! ¡Gana fuerza! ¡Gana vitalidad! ¡Bien! ¡Defensa! ¡Gana vitalidad! ¡Y aprende turbo PM! ¡Bien! ¡Pues jefe muerto! ¡Riku! 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 ¿Dónde estás? ¡No tienes el poder del tiempo! ¡Paro! ¡Bien! ¡Paro viene muy bien para los enemigos! Para los gordos los paran, los crujes... Y como se pasa el paro... Se mueren. ¡Rapidísimo! Entonces... Kyrie ahora es como una CAMPAH? ¡Precisamente! Y su corazón fue... ¿Estás llevado por los espíritus? No hay duda. Cuéntame, ¿qué puedo hacer? Hay siete maestros del espíritu del espíritu. Nos llamamos las princesas del espíritu. Lleguenlos juntos y una puerta se abrirá hacia el espíritu de todos los mundos. Dentro está la sabiduría. Ahí podrás encontrar un camino para recuperar el espíritu de Kairi. El espíritu de Kairi es difícil. Ahora te daré una hermosa hermosa. El poder para controlar los espíritus. ¿Sup? A pronto, Kairi. A pronto. Puede ser el cambio de guardar por Pain. Me disculpen. El monstruo no es un mundo. Es decir, que cuando lo terminamos, no lo cerramos. Nos pone como de hecho. No tiene más. No tenemos que volver a monstruo nunca más. Estarán bien Pinocho y Gepetto. Ojalá hayan llegado a algún lugar salvos. Rico. Rico senpai. Bueno, y volvemos a grabar. Para la siguiente parte vamos a estar en Ciudad de Paso. Así que... Ya nos vemos en la siguiente parte. Pero antes de nada, muchas gracias por ver esta parte. Sé que esta vez ha sido más largo. Ya os lo dije. Porque quería avanzar un poco más. Era como ya... Una mini carrera. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo. Sabéis que tenéis toda la serie en una lista de reproducción. Y nos vemos en la siguiente. Hasta ahora. Hasta ahora.